¿Qué es la medida de seguridad e integración al derecho penal? Voy a dar comienzo al curso que se llama Medidas de Seguridad e Integración al Derecho Penal. Este es el módulo 1 que habla fundamentalmente de la historia. Y doy el concepto primero sobre qué son las medidas de seguridad. Hay una cuestión terminológica bastante importante porque en realidad la expresión medidas de seguridad no significa prácticamente nada si no se les explica. Pero ya la doctrina argentina y la doctrina del mundo occidental cada vez que se habla de medidas de seguridad se imagina que son ciertos institutos que en algún caso suplementan la pena o sustituyen la pena. Ya vamos a ver directamente las singularidades del proceso. En general, ¿cuál es la finalidad de su imposición? ¿Y cuál es su fundamento? Vamos a partir nosotros del Código Penal Argentino de la Ley Penal Argentina en general y vamos a pensar que las medidas de seguridad están reguladas en el Código Penal pero no al nivel de las disposiciones que se refieren a las penas. Y esto es una cuestión proveniente del mundo incluso antiguo porque las penas en general en toda la historia del derecho penal en todos los pueblos desde la más remota antigüedad las penas significan un castigo y el castigo tiene que ser equivalente al daño producido por el hecho penal el delito en sí. Entonces ¿qué diferencia así inicial hay entre las penas y las medidas de seguridad? Las penas pueden ser las penas privativas de libertad en el derecho penal moderno argentino la reclusión la prisión o pueden ser penas que inhabilitan para el ejercicio de ciertas actividades sobre todo profesiones o pueden ser penas de multa que reemplazan con el pago de una suma de dinero el daño que ha producido el delito. Pero ¿y las medidas de seguridad? ¿Qué son en definitiva? ¿Son institutos que reemplazan la pena? Desde ya anticipo mi criterio de que hay en el código penal y en el derecho penal argentino en general no solamente en el código cantidad de medidas de seguridad. En este curso me voy a referir fundamentalmente a las medidas de seguridad que están reguladas en el artículo 34 del código penal y desde ya voy a refrescar la lectura del artículo porque dice donde está regulado este artículo está en el artículo 34 4 y en el título 5 y el título 5 lleva como indicación imputabilidad. Antes entonces de partir del artículo 5 voy a dar mi concepto de imputabilidad. En la doctrina moderna del derecho penal se sostiene que la teoría del delito está compuesta por varios varios elementos. El primer elemento es el acto el hecho desde ya señalo que siempre que se va a aplicar obviamente una pena y una medida de seguridad y eventualmente una medida de seguridad tiene que haber un hecho penal previo o sea un delito que es concebido como tal por el código penal quiere decir que tiene que haber un hecho típico si no no se puede aplicar la medida de seguridad a que me estoy refiriendo en el artículo 34 inciso primero dice este artículo no son punibles ya significa que no se puede aplicar pena con lo cual el individuo que comete un acto previsto por la ley como delito no es punible en las circunstancias al que el código se refiere no son punibles entonces el que no haya podido en el momento del hecho ya sea por insuficiencia de sus facultades por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia error o ignorancia de hechos no imputables comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones podemos luego y lo voy a hacer yo y lo harán ustedes individualmente entender y leer para entender los distintos aspectos a que se refiere el inciso primero del artículo 34 y fíjense que dice el que no haya podido o sea no haya tenido capacidad en el momento del hecho en el momento de la acción que el código penal califica como delito ya sea por insuficiencia de sus facultades por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia error o ignorancia de hechos no imputables comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones sigue el par la parte del inciso en caso de enajenación el tribunal podrá ordenar la reclusión de la gente en un manicomio del que no saldrá sino por resolución judicial con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás termina en los demás casos en que se absolviese a un procesado por las causales del presente inciso el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que lo hicieran peligroso ¿cuál es el resumen que puede hacer esto? en el caso que no está comprendido en este artículo si un individuo comete un hecho previsto por la ley como delito será punible se le aplicará la pena que corresponde al respectivo delito pero en las situaciones en que se refiere el inciso primero del 34 y que yo acabo de leer no se le aplica pena quiere decir que no son punibles los sujetos ¿y por qué no son punibles? en síntesis y después desarrollaré más el tema en las sus siguientes clases porque ese individuo no ha podido comprender que el acto que está realizando es un delito y no lo ha podido comprender por insuficiencia de sus facultades mentales naturalmente por alteraciones morbosas de las mismas o sea por enfermedad mental o por su estado de inconsciencia error o ignorancia de hechos no imputables comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones los individuos que se encuentran en esta situación no son punibles no se les va a aplicar las penas a que se refiere el artículo del título que corresponde y al delito que ha cometido y entonces cuál es la diferencia con la pena ya este artículo la señala la pena es la consecuencia de un acto al que que el individuo ha cometido y que es un delito previsto como tal por el código penal se le aplicará la pena que corresponda conforme al respectivo artículo y ya sea privativa de libertad prisión reclusión o multa en su caso o inhabilitación pero a los que se encuentran en la situación que he referido y que menciona el artículo 34 el ejercicio primero no se le aplicará pena sino que se le aplicará la medida de seguridad a que se refiere el artículo sin decir que la medida de seguridad es efectivamente no una pena pero sí una medida de seguridad entonces en general ¿cuál es la finalidad de su imposición? la finalidad es no castigar sino procurar que el individuo deje de ser peligroso para la sociedad y para para sí y para la sociedad y el fundamento es justamente el que señala el artículo que he leído el fundamento es importante entenderlo porque también hay un problema constitucional de por medio sobre todo porque la medida de seguridad tal cual lo he leído no establece un límite a su duración o sea no es como el código que diga la pena del homicidio es 8 a 25 años de prisión sino la medida de seguridad no tiene un límite máximo de ese tipo entonces se plantea respecto de este tema un problema también de orden constitucional yo me voy a referir en alguna de las clases que tengamos justamente al tema constitucional que es muy importante porque la constitución tiene que regir todo el sistema penal obviamente las penas propiamente dichas y también las medidas de seguridad entonces la primera problemática que yo planteo acá es justamente la inexistencia de una de un límite a las medidas de seguridad y para hacerlo más inteligible fíjense que puede ocurrir que un individuo cometa un hecho y si lo consideran que es imputable sabe que en algún momento terminará su condena y cumplirá la pena que le han impuesto pero si un individuo es declarado imputable no sabe nadie ni él ni sus familiares ni el público en general cuando terminará la medida de seguridad porque esta materia tiene sus zonas grises que es necesario clarificar y es lo que voy a procurar hacer en estas reuniones que tengamos en las clases de este curso entonces como señalé recién uno de los problemas más serios es la indeterminación de la medida de seguridad cuando finaliza y también la indeterminación de la idea peligrosidad cuando el individuo deja de ser peligroso para sí o para los demás quiere decir no volverá a cometer ese u otros delitos y no dejará de ser un peligro para la sociedad tenemos también que considerar en este curso una cuestión relativa a la indeterminación del tema en el ámbito jurídico porque hay que señalar las diferencias que existen si se trata de una cuestión propiamente penal o se trata de una cuestión proveniente del derecho administrativo en todos los casos obviamente la ley suprema es la constitución pero si la cuestión es administrativa las consecuencias son distintas que la pena del derecho penal y también hay que tener en cuenta y tratar de diferenciar simplemente no simplemente no fundamentalmente la diferencia entre un derecho penal de hecho y un derecho penal de autor porque acá con lo que dije hasta hace un rato nosotros tenemos un derecho penal de hecho que está previsto en el código penal como tipos penales y si se habla de peligrosidad y se habla de sujeto peligroso tenemos un derecho penal de autor y esta idea de derecho penal de autor es una idea que no se corresponde con lo que manda la constitución vamos a también a considerar la posibilidad que exista en medidas de seguridad predelictuales y postdelictuales desde ya señalo que obviamente no puede haber medidas de seguridad predelictuales en nuestro código penal no las hay ni puede haberlas pero en la historia penal argentina hubo medidas predelictuales o sea aplicables a sujetos que no habían cometido un hecho tipificado por la ley pero se consideraban peligrosos para la sociedad siempre hay que tener en cuenta que tanto la pena como la medida de seguridad consisten en una restricción o privación de bienes jurídicos a partir de esa idea hay que considerar la materia que estamos empezando a debatir con este esta introducción y con la opinión que ustedes puedan expresar a través de la página web de la Universidad Nacional del Litoral de los cursos virtuales entonces también es necesario puntualizar que una cosa son los individuos imputables y otra cosa son los individuos inimputables pero fundamentalmente a ambos tanto a los imputables como a los inimputables le corresponde la protección que brinda la Constitución a cualquier sujeto que está habitando el suelo argentino de la